Nuestro planeta tierra está lleno de criaturas increíbles, pero algunas de ellas tienen la capacidad de matarnos en cuestión de minutos, por lo que te presento los animales más venenosos del mundo. Número 4. Serpiente de Taipan. De una única mordida puede matar a más de 120 personas, tan potente es su toxicidad que se le considera la más venenosa de las serpientes terrestres. El efecto es de parálisis cardiorrespiratoria y puede ser fulminante. Vive en Australia y es raro que ataque, ya que es un ser solitario. Número 3. Cubomedusa. Es oriunda de Asia y Oceanía. La mayoría de sus víctimas sufre un paro cardíaco antes de siquiera poder salir del agua. No hay que dudarlo, si la ves, sal nadando de inmediato, ya que de eso dependerá tu vida. Número 2. Pulpo de Anillos Azules. Este animal no tiene un gran tamaño, ya que mide igual que una pelota de golf. Pero es muy venenoso y es de las especies más mortíferas que podemos encontrar en el mar. Se encuentra en Japón, Australia, Indonesia, Filipinas y Nueva Guinea. Su veneno puede causar ceguera, náuseas, parálisis e insuficiencia respiratoria, así como la muerte. Número 1. Rana dardo dorada. Que no te engañes su apariencia. La rana dardo dorada tiene un color peculiar y atractivo, pero el mínimo contacto con esta rana puede causar la muerte. De hecho, no tiene que estar presente, pues la toxicidad sigue activa en el lugar donde pudo haber estado. De hecho, puede producir hasta 28 gramos de veneno en la piel, capaz de matar a 1500 personas. Y de esta manera llegamos al final de este video. No olviden suscribirse y prepárense, porque nos veremos en el próximo video.